Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo tutorial para principiantes de este juego. ¿Quieres aprender a jugar o simplemente no tienes el juego y te interesa? Pues mira este vídeo porque creo que va a estar bastante bien. En primer lugar, decir que es Fule Ace Tennis Simulator. Es un videojuego de tenis que es bastante, en cuanto a nivel de simulación, está bastante bien y es bastante complejo. Y bueno, por ello se tarda mucho en mejorar. Bien, ¿dónde se puede encontrar? Se puede encontrar en Steam. Y lo puedes comprar por menos de 30€, que es como creo que está ahora mismo. Y además, bueno, pues lo puedes devolver si has jugado menos de 2 horas. Eso está bien, ¿no? Así que, en fin. Es un juego que puede jugar prácticamente todo con cualquier ordenador que se tenga. Así que eso también está bien. En fin, tenemos aquí unas cuantas cosas que voy a estar toqueteando y lo primero que tenéis que hacer cuando tengáis el juego, mi recomendación es iros a opciones a gameplay. Y aquí bajar algunas cositas. Por ejemplo, el tema de la sensibilidad de sincronización del golpeo, que es súper importante dejarlo en intermedio o en fácil. En fácil incluso yo diría que un poquito más, nivel 10, nivel 12. Si tenéis alguna... Bueno, si habéis jugado a juegos como el Toad Spin, el AOTennis o el Tennis World Tour Basura o algo por el estilo, pues estaréis más familiarizados por el tema de la sincronización. Así que subirlo un poco. Ya os digo que esto es bastante fácil. Yo te diría que incluso en 14 o 16 o 15 empezarás a jugar. Pero sí, bueno, yo lo suelo poner en 18, 20 o por ahí. Pero lo voy a poner en 24 ahora porque me está morando. El tema es que aquí tenéis ayudas visuales. De momento dejad todo al máximo con todas las ayudas. La velocidad de la pelota yo diría que la pongáis en normal. El tema de la dificultad de la IA podéis ponerlo como queráis. ¿Vale? Diría que más de 16. Y el tema de la reacción de la IA, esto sí que no lo pongáis muy alto porque reacciona demasiado rápido. Así que diría que lo pusierais un poquito más bajo para empezar. Pero bueno. Luego tenemos las tres líneas estas súper importantes. ¿Vale? Súper importantes. Ya he dicho que la sincronización, que la bajéis. ¿Vale? Al 16, 18, por ahí. O incluso más. Ya veis vosotros cuánto tiene que estar debajo. La dificultad del saque la podéis bajar un poco. Al principio no os recomiendo que la bajéis más de 16 porque la tenéis que ir subiendo poco a poco hasta llegar al 24 y aguantaros ahí. ¿Por qué? Porque estas tres líneas, ¿vale? Estas tres líneas inferiores, pues tienen que estar siempre al máximo. O mejor dicho, para jugar online la gente las pone siempre al máximo. Así que te tienes que habituar rápidamente a jugar en esa dificultad. La velocidad del saque, déjalo tal cual. Déjalo en 24 para empezar. La dificultad del saque, la puedes dejar en 20 o 18 y ya luego ir subiendo. Y la sensibilidad, pues sí que la puedes bajar un poquito más y luego ir subiendo poco a poco. E incluso puede que no llegues a 24 porque no llegas a ser tan bueno, no le puedes dedicar tanto tiempo, lo que sea. ¿Vale? Y cuesta. Luego controles. Yo he puesto este visor de controles de Play. Vale, podéis poner el de kickbox, en mi caso el de Play. El triángulo lo he puesto para globos, pero me parece que por defecto estaba como ojo de halcón. Y en juego podéis también poner aquí la iluminación de la pelota por si no la veis muy bien. Por ejemplo, podemos poner esto así, ¿no? Algo así. Repetición automática yo la he quitado para que no aparque a cada dos por tres. Y el desenfoque de la pelota lo tengo en 11. Mostrar marca de la pelota también lo tengo puesto y prácticamente eso sería todo. Bien. Una vez hecho eso, os recomendaría ir a la escuela de tenis donde tenemos todo esto, ¿vale? El que está muy, 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 muy bien. Son todas esas prácticas. Y si os aburrís, ¿vale? Y queréis practicar un poco más, el entrenamiento es perfecto. Además, os lo recomiendo que os pongáis a alguien que saque bien. Ejemplo Federer. Para que así el saque se os cueste menos, ¿no? Y ya luego os ponéis a alguien inferior como Nadal y ya estaría. Vale, como veis, ahí vemos un poquito todo, ¿vale? Simplemente vamos a realizar dos saques, yo que sé, para que los veáis un poquito. Y ahora vamos a cambiar al fondo de pista. Cambiamos al fondo de pista. ¿Veis cómo se ve la pelota, no? ¿Vale? Se ve bastante, bueno, se ve bastante bien. Bueno, el caso es que podéis bajar todo esto. Si la pelota va demasiado rápida, podéis bajar la velocidad de la pelota. O sea, cambiáis la pelota y son pelotas más lentas. Y se nota bastante. Mi recomendación es que mantengáis las pelotas rápidas desde el principio. Pero si queréis bajar un poquito la velocidad, pues bueno, hacerlo, yo que sé. Por otra parte, estamos viendo aquí muchísimas cosas, ¿vale? Así que, de hecho, yo lo que voy a hacer ahora mismo es quitar todo, ¿vale? Voy a quitar todo esto, todo, 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 porque yo juego sin, bueno, yo juego con pocas cosas. De hecho, lo único que voy a dejar es el medidor de saque, ¿vale? Y de momento voy a dejar y ya estaría. Esto lo voy a quitar porque tampoco me gusta. Y ya estaría. Retomamos el partido y fijaos ahora cómo se ve el juego, ¿vale? Se ve mucho más realista y demás porque no se ve ninguna interfaz, ¿vale? No se ve nada del HUD y en ese sentido está bastante guay. Fijaos que nos hemos invertido, nos podemos invertir también y eso está bastante, bastante bien. Podemos hacer también una dejada, sopla, sopla, que entra. No, no entra ni de coña, pero bueno. Las dejadas, no sé si han hecho algo porque fijaos que prácticamente no me sale y antes me salían. No sé a qué esté, es que mira cómo me van, ¿sabes? En fin, mi recomendación también, bueno, cuando estéis empezando, tenéis todas las ayudas activadas y luego las vais quitando, ¿vale? Simplemente conforme vais pasando el tiempo, pues la vais quitando y ya está. También un consejo súper importante es que utilicéis el liftado, ¿vale? El liftado hará que una pelota que se os va, como veis, está muy, muy, muy baja, podáis meterla, ¿vale? Ejemplo, esta, ¿veis? Ahí le he dado liftado y me ha entrado, ¿por qué? Pues obviamente porque tiro muy arriba, con mucha altura y luego la pelota cae. En cambio, con uno en plano, a no ser que le den muy fuerte, no te va a entrar. Y si le dan muy fuerte, se te va a ir de profundidad, ¿vale? Fijaos, ahí me ha entrado, pero vamos, de milagro. Bien, y aquí se me ha ido un poco de profundidad, ahí le hemos dado bien. En fin, también tenemos el doble tap, que es este golpe, que bueno, se me ha ido un poquito, o bastante. Aquí lo tenemos, el doble tap es golpear el botón que vayáis a utilizar, ya sea el cortado, plano o liftado. Lo estoy haciendo con el plano. En el momento exacto y dos veces, ¿vale? Aquí lo ha hecho un poquito mejor. Vamos a ver si lo hago un poquito mejor, que ahora estoy fallando muchísimo. Ahí está, a ver si lo hago mejor. Bueno, regular, regulín. Vale, y bueno, es un golpe, es como el golpe fuerte, ¿vale? Así que, bueno, tenéis que tener también cuidado cuando lo hagáis, porque se os puede ir de profundidad. ¿Vale? Ese creo que lo he hecho bien ahí, el doble tap. Pero bueno, en fin, prácticamente eso. Fijaos ese pedazo de golpe que acabo de hacer. Y ahora una dejadita que no me sale, me cago en panini. Bueno, podéis probar el saque de nuevo, ¿vale? Y ahora sin, o sea, claro, es que ahora sin el marcador, pues un poquito más complicado. Pero vamos, tampoco mucho, porque van marcando y ya está. Lo más complicado es fijar bien la línea. Si no, pues como veis, le puedo dar dirección a la pelota. Como veis, ahora un poquito más a la derecha. Y si quiero apuntar un poquito más a la T, pues mira, ahí se me ha ido por muy poco. Así que, bueno, pues simplemente eso. En fin, también tenemos, por supuesto, el smash. El remate, el cual os recomiendo siempre que hagáis un golpe plano, porque el golpe cortado no existe. Y el golpe liftado va muy, muy, muy lento. Bueno, bota y va lento, ¿no? O sea, este es el cortado y el liftado lo hago ahora mismo. También está otro botón, que es la dejada, el botón de la dejada. El cual es muy curioso, porque es como un remate hacia abajo. Fijaos, lo acabo de hacer bien, es la primera vez que me sale bien. Y es como que le da muy, muy, muy fuerte. Como veis, muy hacia abajo. Y, en fin, es súper raro, ¿sabes? Es súper raro. Súper raro. Es como intentar sacarla por cuatro. Y creo que no está bien, porque es como muy complicado apuntar. Pero bueno, el caso es que una vez que, no sé, habéis dedicado diez minutitos aquí a entrenar. Y a configurar más todavía las opciones. Pues tenéis el modo exhibición y el modo carrera. Como digo, el modo online hay que huir de él. Porque la dificultad va a estar siempre al máximo. A no ser que os metáis en el Discord de tenis que tengo abajo en la descripción. Y ahí, bueno, pidáis a gente jugar con vosotros y demás. O incluso aquí en el propio juego, pues, tenéis un tablón para hablar con gente. Un chat, mejor dicho. Y os podéis comunicar, si sabéis inglés o el idioma que hable el otro. Pues os podéis comunicar y decir, oye, bájame un poquito la sincronización de la bola. Que soy, que soy Nobel, ¿no? Y ya está. Vale, exhibición. Mi recomendación en exhibición es que jueguéis un partido a tres sets o incluso dos sets y ganadores. Al menos como dos sets y ganadores. Para que hacéis de tiempo a ir aumentando la dificultad de la IA. Ir aumentando la dificultad, sobre todo, de la sincronización del golpe. Etcétera, etcétera, etcétera. A quitar ayudas visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, esta sería, aquí se quedaría el vídeo. Espero que os haya sido interesante y os haya ayudado. Por último, recalcar tres cosas. O cuatro o cinco, la verdad que tampoco las he contado. La primera es que tenéis que controlar mucho la colocación entre tu tenista y la pelota. ¿Vale? En cuanto al lateral. Porque si te acercas mucho a la pelota, la pelota, pues, no le das porque se mete entre la raqueta y tu cuerpo. Si te alejas mucho, pues, pasa lo mismo. Y si te alejas un poco y le das, pues, algunas veces el golpe, pues, va directamente mal. O, a lo mejor, queda demasiado lento o se queda como muy englobado. ¿Vale? Con lo cual, al final, te tienes que colocar muy bien. Luego, los golpes seguros son, sobre todo, el liftado y el cortado. Sobre todo, cuando la pelota va baja, lo mejor es utilizar un liftado. Para que, porque un cortado va bastante lento, entonces, al contrario, pues, se puede colocar bien y machacarte. Un golpe plano, hacerlo sobre todo cuando la pelota ha superado muchísimo la cadera, incluso por el hombro, es lo mejor. Y, bueno, para restar, restar también de liftado, porque si no, se os complica. O de cortado, porque el plano, la verdad, es que es bastante complicado. Así que, bueno, esos serían los consejos. Recordar también invertidos bien de derecha o de izquierda con el botón L1 y R1, que es como yo lo tengo puesto, pero en configuración podéis cambiarlo. Y prácticamente eso. Creo que no habría mucho más que añadir. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchas gracias por verlo. Si tenéis algún tip, algún truquillo o algo que queráis comentar, dejadlo abajo en los comentarios. Y a lo mejor hago un segundo vídeo con algo más, no sé, en vez de principiante para intermedio. No lo sé, ¿no? La verdad es que yo soy, yo, yo, es que soy principiante también. Así que no podría atreverme a hacer un otro, otro vídeo tutorial, pero en plan modo pro o algo así. O yo, yo no me veo capaz, la verdad. En fin, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.